Muy buenas noches, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde usted se encuentre. Mi nombre es Miguel López, director de Notipresa Internacional. Este video es con la intención de presentar los informes de Auditorea Internacional Independiente, el cual confirma el gran fraude electoral que se llevó a cabo aquí en la República Argentina el 27 de octubre del año 2019. Vamos, señor director, a la siguiente placa. Lo que ustedes están viendo ahora es la denuncia presentada por el diácono Jorge Sonante, que lleva el número 8392-2019, causa, que presentó el diácono Jorge Sonante con las pruebas del fraude. Salió sorteado el juzgado de Rodolfo Canicova Corral, ahora juez jubilado. Complicidad con la dictadura kirchnerista y la oposición funcional a ellos. Cajoneada. Vamos con la siguiente placa, señor director. La siguiente placa es el informe del ingeniero Anthony Dutkin, experto en fraude electoral. Y otros tres consultores externos confirmaron lo que descubrió el diácono Jorge Sonante. El fraude electoral 2019 en Argentina. Vamos a la siguiente placa, por favor. La siguiente placa corresponde al informe del ex Falcon, cuyo director es el diácono Jorge Sonante, donde explica detalladamente cómo logró descubrir el fraude electoral del Frente de Todos con la complicidad de Juntos por el Cambio. Esta es la fase 2 del informe. Siguiente placa, señor director. La siguiente placa corresponde a un informe presentado a Dark Falcon y al diácono Jorge Sonante por dos ingenieros especialistas en fraude electoral. Los ingenieros de Ricardo Genaro de Ibera y el ingeniero Jorge Glass Espinel de Ecuador, que sacan el mismo resultado del diácono Jorge Sonante y el ingeniero Anthony Dutkin en Argentina. Siguiente placa, por favor. La siguiente placa corresponde a un informe confidencial de la CIA que está en poder del diácono Jorge Sonante sobre el fraude electoral. que está en poder del diácono Jorge Sonante, desarrollado por el coordenador de informaciones Mr. Herman, que desarrolla la complicidad de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos para mentirle a la población. Este video de libre distribución, también los informes están a disposición de quien lo soliciten. También me lo pueden pedir a través de un mensaje directo en Twitter, a nuestro Twitter, en notiprés, arroba notiprés prensa, o en nuestro privado de nuestra fanpage notiprés internacional. y ahí ustedes lo tendrán todo detallado. Con esto queremos dejar aclarado, que lo único que se intenta es informar y dar a conocer lo que no se animan a informar otros medios convencionales. El informe fue publicado por el diácono Jorge Sonante en su Twitter, arroba observador papal. Decoramos, nuestro Twitter es, arroba notiprés prensa. También nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de Facebook, notiprés internacional. También tenemos nuestro canal de YouTube, notiprés internacional. Donde nos pueden seguir también. Donde se pueden también suscribir también y les sugerimos que activen la campanita. Quien presentó este informe fue Miguel López, director de Notiprés Internacional. Muy buenos días, tardes o noches, según donde usted se encuentre.